Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando este video de vuelta con un nuevo video de Karmaran Como estoy viendo chicos, no me lo estoy creyendo, de verdad, es que, es que de verdad eh Willy me dite aquí las particulas que te harán de ir super rápido Pues no, ojo, otro más, de verdad, otro más Increible, que buena forma de comenzar, espérate que puede haber otro ¿De dónde salieron los creepers? Eh, ¿de dónde salís? ¿De dónde salís? De verdad, ¿de dónde salís? Bueno chicos, hoy hay novedades, hoy he de decir que me lo he currado fuera de cámara Así, tal cual, os voy a explicar brevemente todos los avances que hemos realizado Bueno, digo hemos por incluidos, pero en realidad he estado aquí yo picando eh, también, tampoco os columpiéis Y os penséis que habéis hecho vosotros He estado aquí haciendo bastantes cosillas He cambiado todo el suelo como estáis viendo Tenemos diferentes zonas Una, que esta va a ser digamos que de todas formas provisional Va a ser provisional Y, eh, la entrada va a estar aquí en el centro, ¿vale? Entonces, no os quiero enseñar lo que tengo detrás de momento, ahora os voy a enseñar Pero, tenemos una zona de pollos Eh, donde van a estar cayendo y demás Luego tenemos otra zona de ovejas Aquí están, una zona más de pollos Donde simplemente los quería matar Pero, se me ha colado esta oveja que la mataremos Y, aquí tenemos Otra zona más Y, otra zona de vacas Ahí van a ir los cerditos Y, similares Así que, como estáis viendo Creo que nos lo hemos currado bastante Eh, colocado todo esto a parte de tierra Se ha expandido Además, se ha tenido que estar dentro del servidor Porque cuando estás fuera del servidor no funciona Así que, bueno, poco a poco creo que nos ha quedado bastante bien Y, además, eh, una de las veces Se me coló un zombi por aquí Bueno, cuando digo uno Se me colaron ocho Por la puerta caverna que tenía por aquí abierta Y desde aquí tenemos una parte abierta Y me mataron Y luego volví y me mataron otra vez Lo cual significa que perdí toda la experiencia Así que he estado un montón de rato criando Pollos, ovejas y vacas Y matándolos De tal forma que Algunos de ellos han salido, como estáis viendo De estos especiales Los he matado Y he de decir que tengo bastantes, bastantes de los De los tochos Eh, perdón, corazones Ahora vais a ver como prácticamente cada Cada uno No es que me de Es decir, me dan como De cada cuatro que mato Eh, digamos, chetados Me dan tres un corazón Pero luego hay veces que los pollitos De forma aleatoria También nos dan, ¿veis? Por ejemplo, ahora mismo no me han dado ninguno Ah, sí, mira, aquí está Vale, entonces esto nos lo llevamos Ahí estamos Y esto vamos a dejarlo de momento así Vale, tengo nada más Y nada menos que doce corazones Doce malitos corazones Por cierto, la armadura la perdí Y perdí toda la experiencia Pero ya la he recuperado Así que podemos encantar cualquier cosa Porque también Tengo novedades en ese aspecto Madre mía, Willy Pfff No es suelo darle like a tus vídeos Pero hoy Te lo has ganado Y digo, vale, gracias Así que vamos a aquí darle Ahí estamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce ¿Habrá más? ¿Queréis que intentemos? Vamos a intentarlo Tengo aquí un montonazo de trigo Está despertado en este momento Está bien porque he colocado esto de tal forma que Podemos rodear Y así digamos que no vienen todo el rato Las mismas ovejas Ya que si estás todo el rato en el mismo punto Vienen las ovejas todo el rato Digamos que siguiéndote Y son las mismas al fin y al cabo No sé si me he explicado muy bien Pero bueno, de esta forma digamos que Como que abarcas y Y en este lado Como se acercan las que están a este lado Y de otro lado se acercan las que están hacia el otro lado Pues digamos que Acabas tocando todas Creo que vamos a entrar aquí dentro un momento Y vamos a reventar Tengo que encantarme bastantes cosas Sea, es decir, o sea armadura Ehhh Digamos que también espada Que ya tengo prácticamente rota Y demás Vale, hay novedades en algún aspecto Y es que Ehhh Si os pensabais que el episodio os iba a quedar aquí Chicos Esto es la punta del iceberg A ver Ahí está Es que hoy va a ser el super episodio Ya os lo digo Hay cosas que se escapan un poco a mi A mi alcance También os digo Porque vamos a ir a un punto en el que Si recordáis en el episodio anterior Muchos me dijisteis que habíamos pasado Al lado de una zona La cual Tenía cristales azules Así que vamos a volver ahí Vamos a entrar a reventar Vamos a ver si nos llevamos por cierto Ehhh Bueno, vamos a esperarnos un momento Vamos a ir un momento a casa Os voy a enseñar lo que tengo bajo tierra Porque también he estado currando bajo tierra He estado prácticamente una hora y media Dos horas bajo tierra Y vais a flipar lo que he conseguido Bajamos por aquí Pin, 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 pin Y bueno, aquí ya sabéis que mi objetivo es prácticamente dejarlo todo así diáfano Por si en un futuro necesitamos utilizar esto para lo que sea Lo que sea Ya puede ser No sé Lo que sea Entonces toda esta zona Como habéis visto la he dejado despejada Pero es que no acaba aquí Es que he dejado también toda esta zona despejada Las menas no las he picado Para que las veáis como las picamos en directo Y no me parezcan diamantes así misteriosos Así que aquí había una mena que me voy a dar dos Aquí había otra mena que me voy a dar uno Y aquí una mena que me voy a dar Detrás hemos sacado seis Muy bien, la verdad Me he dado por las varias espadas y demás También tenemos aquí picos Perdón, de oro para picar Más oro Más carbón por si lo necesitamos y demás Aquí también he sacado bastante Digamos que... Tiempo, por así decirlo Y como veis poco a poco voy a ir picando Pero prácticamente va a ser siempre fuera de cámara En toda esta zona que ya teníamos Pero habéis visto por ejemplo aquí Que ya lo conocíamos como esta zona Y ahora sí he encontrado diamante O sea que podemos ir encontrando diamante poco a poco La verdad creo que está bastante bien Y eso es lo que os quería enseñar Que poco a poco vamos avanzando Y... Oye, esto es una currada de la leche Os lo digo en serio Que picar aquí con un pico de hierro Vamos Es una locura, eh Os lo digo en serio Es una auténtica locura Pero quiero saber si hay más allá De esta línea de corazones amarilla Y también tengo que encantarme la armadura Tengo que hacer una armadura Porque mi armadura da bastante... Bastante pena ya que me la rompieron Así que vamos a entrar aquí Y ya está A ver Espero que el día de hoy sea un día sencillo De entrar Coger los cristales e irnos Pero... Vamos a coger pociones de fuerza Vamos a coger... Más cositas y demás A ver, mi espada yo creo que aguanta Tiene 200 golpes 200 golpes son suficientes Empuje Agudeza Debería ser suficiente Vamos a tirar esto aquí Aquí, aquí Vale Ehm... Claro, tampoco quiero una espada con aspecto ígneo Pero aún así vamos a probar ahora un poco como... Como está la cosa Porque el aspecto ígneo solamente golpeas Es decir, llevo la espada para golpear a más de un objetivo a la vez Entonces, a ver, por cierto, creo que no me va a dar ni para hacer una espada, ¿no? Porque necesito hacerme casco y pechera Vale, tengo justo para otra espada En caso de que una espada sea... Tengo por aquí una espada, ¿veis? Vale, esto nos lo vamos a quedar Por cierto, si hago así y así perdería el encantamiento, ¿verdad? Lo pierdo Vaya, por Dios Vale, pues bueno Ahí estamos Vale, vamos a ver si colocamos lo que viene siendo... Tengo un lápiz azul encima, sí Vale, a ver, la espada que me daría... Agudeza, protección de artrópodos Esto es para las arañas, no lo queremos Esto me da protección 4 Lo queremos Lo encantamos Lo encantamos Protección 4 Y hierrompibilidad Esto nos viene muy bien, chicos Esto es hierrompibilidad Lo cual significa que nuestra armadura va a durar bastante más Tampoco hay que ser un genio para saberlo Y lo siguiente va a ser... Respiración acuática ¡Qué bien! Vale, agudeza 3 Es una espada muy similar a la mía Bueno, puedo reponer la que tengo Ya que ahora mismo, pues... Necesitamos un casco Mira, lo que quiero hacer básicamente es Matar enemigos Pero si mato los enemigos teniendo... Eh... Los niveles que tenía Pues digamos que me va a costar Vale, entonces si gasto primero los niveles y después gano experiencia Me va a costar menos subir esos niveles Ya que son niveles de menos... Digamos que de menos niveles Es decir, del 28, 29, 30 es más fácil subir Que del 33, 34 Que es el nivel que estaba antes Así que si me gasto ahora la experiencia Voy a recuperar la experiencia más rápida Y probablemente al final del episodio Podríamos encantar incluso el casco Eh... Si en caso de que volviese más o menos intacto Agudeza 3, a ver si tenemos suerte Agudeza 3, empuje 2 Esta es igual, pero... Exactamente igual Vale, pues mira, tenemos una espada que nos gusta Así que lo que vamos a hacer va a ser Dejar la espada que está desgastada aquí Para no ocupar mucho espacio Me dejamos una mochila Y me decís siempre que Willy utilice la mochila Pero bueno, vamos a dejar esto aquí Esto aquí Nos llevamos esto Nos llevamos el casco Perfecto Vamos a dejar aquí esto Este es mi kit De cuando mueres Lo primero que haces es salir Venir aquí Y romperlo todo Ahí está Y coger lo primero que pilles En plan de Tengo que recuperar mis cosas Tengo que recuperar mis cosas Por cierto, aquí dejé 3 stacks de patatas Ahí está Para poder Eh... Volver en plenas condiciones Muy bien Y recuperar también un poquito de experiencia Vale Como estáis viendo Tenía todo bastante controlado Tenemos antorchas Tenemos ping-pam Tenemos de todo, vaya Así que vamos a irnos un momento Eh... Me falta coger barro Que tengo un poquito de barro de sobra No mucho, pero tengo aquí barro de sobra Incluso césped Porque ya sabéis que tenemos la pala con toque de seda Y esta pala es Os lo digo en serio Una locura Ya sabéis, bueno, de hecho es que Quita bloques más rápido Tan rápido que se buguea el juego, vaya Es decir que Generar como bloques invisibles Vale, esto vamos a taparlo así Ya nos ocuparemos algún día de lo que hay debajo De todo esto Porque, vamos Esto sí que es otro... Otro mundo, eh De verdad Vale Vale, simplemente estoy haciendo tiempo para que crezcan los animales Ya que tardan como 20 minutos en crecer, eh Los... Los animales Esto sí que es una locura Vale, vale, vale Ahí estamos Perfecto Vale, de momento lo que llevamos Está siendo espectacular Evidentemente Y vamos a entrar Creo yo aquí Vamos a entrar a matar pollos Vale 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 Vale, ahí estamos Me han dado un corazón Me han dado un corazón Que creo que se lo ha llevado Creo que se ha metido por alguno de los conductos, eh De las tolvas Vamos 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 En realidad no quiero mataros Solo quiero matar a este de aquí Al que es de color moradillo El del fuego Vamos Por eso lo que habéis visto del creeper Que muchos me dijisteis que en el episodio anterior me explotó un creeper chetado No era un creeper chetado No era un creeper chetado porque el agujero que dio Que dejó Yo vi que no era tan grande Pero vosotros me sabéis que por haber dejado las partículas Eh Era un creeper chetado Y no lo era Así que por ejemplo te quería aclarar eso Voy a ver donde se me puede haber colado Vale, voy a ver que no está aquí Porque a veces si está lleno Vale, no estaba lleno así que De alguna manera Tiene que estar aquí abajo Aquí abajo siempre se me pone algún zombie Graciosete Ostras tío, me va a costar matarle, eh Me cago en todo, macho A ver Tú quieres el guardián de los huevos, ¿no? El guardián de los huevos, de verdad, eh ¿Cómo te vamos a poner hoy? Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Vale, en algún lado se me tiene que caer Ostras, dos corazones Esto sí que es una sorpresilla Vale, pues vamos a ver Ahí estamos Tiramos todo esto Perfecto Y ya está Vale, uno, dos Muy bien Vaya Ahora tenemos que dormir aquí Y vamos a romper uno más Vale, si os parece bien Perdón, vamos a A subir un corazón más Para ver de qué color es la siguiente línea O es que si se puede seguir a subir Subir de nivel Esto también es otra cosa que tenemos que controlar Vale A ver, vamos a colocar aquí esto Para subir experiencia Vale, estamos aquí dentro del meollo, eh El meollo de la cuestión Vale, aquí hay que pillar experiencia Vamos a darle a todas las vacas que podamos Vale Vale, perfecto Vale, ya las matamos Ya está, así somos los 12 majos A ver, ¿Dónde están las chetadas? Hay unas chetadas que son moradas Pero yo creo que todavía no son grandes Puede ser Bueno, de momento van a caer las grandes Que es lo que queremos Vale, vale De verdad, eh Menos mal que han puesto que la espada Ahora golpeas a todo Porque si no Eso sería una locura También os comento que bueno Podría haber tirado un cubo de lava O algo así que tengo Pero como las vallas se me pueden quemar Y demás Eh, no es la primera vez Que se me lia la cosa O que a lo mejor Se mueren demasiado rápido Las vacas Y me quedo sin experiencia O sea, que la puta Tardamos nada haciendo así Además como que da gusto Golpear tanta cosa a la vez Como que es El típico video súper satisfactorio ¿Sabéis lo que os digo? Entonces bueno Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Y ahora de camino a A la dungeon Os contaré una historia Bueno, una historia tampoco es ninguna historia Pero una explicación Quizás muchos está bien buscando Vamos por allá Vamos por allá Oye tío Vale Quiero conseguir el último corazón, eh Todavía nada Todavía nada Vale Vale Es que me da como cosa Matar a los pequeños, ¿no? Vamos 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 Creo que las placas pequeñas Tienen más salud No sé si me lo estoy inventando Pero me suena Vale Vale Este tiene 154 Esta es la que está chetada Vale A ver Ponate quieta Ponate quieta que vas a pillar igual ¿Sabes lo que te digo? Oye tío Oye tío Que sí, que sí Que me sabe mal matar Banquitas pequeñas Que sí Que me ha quedado claro Pero Pero A ver Vamos Vamos A ver Yo creo que estas dos Alguno me dará Vale ¿Dónde estáis? Vamos Ahí está Ahí está De verdad, eh Como tengo que esperar a que se paren Vale Ahí estamos He matado una Pero no sé si me ha dado Creo que no me ha dado No Vale, y esta a ver si me da ¿Otra vez? ¿No? ¿Otra vez? ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos ¿No? ¿Vale? Me voy a quedar sin vacas ¿Sí? Al final Me voy a quedar sin malitas vacas A ver, párate Lo veisis todavía, eh Vale Ahí se va a parar con todas, ¿no? Vale Le he pegado cuatro golpes ahí O tres No te parece en el medio, desgraciada Está en el medio de tu odorno A ver Es como que todos la siguen, ¿verdad? ¿Veis? ¿Todos la siguen? A ver Vale, tengo que volver a golpearla A ver, porfavor, párate, quitar Ahora voy a ver si le consigo enchufar cuatro seguidos Uno Ostras, tío Bueno, no pasa nada Tranquilidad, eh Que ya casi está Uno Vamos Vamos Lo he golpeado bien aquí, eh Vale Uno Ostras Ostras Vale, 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 vale Madre mía, pareces tú un minijuego Vale, ya no queda nada, eh Me quedan dos golpes Vale, ¿dónde estás? Marquita, párate, párate, párate Vale, vale, hay que no des el corazón, eh También te comento Me he cansado de esperar Venga, va por ella ¿Dónde estás? ¿Ahí estás? No me da el corazón Yo tengo la teoría de que no me da el corazón Porque es de la... O sea, no es pequeña como tal ¿Sabéis lo que os digo? O sea, como no es... No sé Perdón, porque no es grande Es un poco mi teoría, eh Realmente os comento que mi teoría se puede desvanecer en un momento Vale, ya tenemos 30 niveles de experiencia No nos va a servir para nada, la verdad No es que para perderlos ahora Pero bueno, ahí están Vale, más que nada porque no tengo nada que encante Bueno, sí Podemos encantar Mira, me está de otra... Otra moradita, perfecto Vale, con 30 niveles ahora A ver si los consigo Ahí está, perfecto Podemos encantar el casco A ver qué nos dan con el casco, ¿vale? Y con eso ya sí que sí, nos vamos Disculpad si hemos tardado un poquito más Pero bueno, quería que viese el proceso Ya habéis visto Hemos conseguido, creo que... Bueno, ninguno, ¿no? Pero realmente, claro Fijaros en... Entre el tiempo que hemos tardado En conseguir dos Y yo ya tenía 12 encima Si no recuerdo mal O sea que... Una locura lo que he tardado Y han sido horas y horas La verdad Me tiré anoche hasta las 2 de la mañana casi Dicho esto Vamos para allá Vamos a colocar... Esto aquí Y esto aquí Protección 3 Bueno, por llevar algo, ¿vale? Vamos a coger la protección 3 Y rompibilidad Más que nada Para que me dure un poquito más el casco Y ya que vamos a tener la... La experiencia Pues no... No perderla, vaya Vale, a ver qué tenemos encima Tenemos demasiadas patatas Y demasiado trigo Dejar aquí patatas Vamos a coger un poquito de filetillos Más que patatas, mejor Y vamos también a... Meter aquí la carne Ahí estamos Ahí estamos Y en la mochila vamos a guardar El cuero Vamos a guardar... Ah, por cierto Tenía que hacer un poquito de construcción Pero vamos a hacerlo al final del episodio Creo yo Vale Vale Porque quiero llegar ahora mismo a... A la acción Tengo ganas de entrar Esto aquí Esto aquí Esto me recuerda Que tengo que llevarme la cama Del bien Me la voy a llevar Vale Iría con mi caballo Pero es que mi caballo Es tan rápido Y como no lo podemos controlar Sabéis lo que os digo Como luego se empieza a mover Super rápido Pues... Ufff No es llevarle la verdad Podemos llevarle Y dejarle encerrado Vale, me gusta Me gusta la idea Una escena para que Ya que tenemos un caballo super chetado Por cierto Voy a ver si cabe por aquí No cabe, vale Perfecto Vamos Vamos Es que mira lo que tardamos En llegar a la daña En caballo, eh Esto no es un caballo Esto es un pegaso Es que parece que vuela Por aquí era Vale, y ahora vamos a por esos diamantes Que tanto queremos, eh Vamos a por esos diamantitos Que tanto queremos Si no me equivoco Está por aquí la daña Ahí está Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Vale Entonces vamos a combinar Ahí va a decir la super pala Vale, a ver Vamos a hacer algo tal que así Que es básicamente Dejar mi caballo aquí Vale, escondido Vale ¿Veis? Es que mirad, mirad Como... Es decir, como se mueve como un caballo normal Pero no puedes poner tampoco cuerda ¿Es aquí o dónde era? Aquí dentro Vale, si un caballo normal ya es Digamos que probable que lo pierdas Imaginaos este, ¿sabéis? Con lo que se mueve Vale, ahí está Perfecto Pues chicos, vamos para adentro, ¿no? Digo yo ¿Qué estamos aquí haciendo? ¿Y perdiendo el tiempo? Vamos, hombre Vamos, hombre Para acordaros de dónde es, eh Debajo de esta antorcha Ahí, vale ¿Me llevo a la cama? Me llevo a la cama increíble Vale, Willy Estas en todo Vale Vale Ahí estamos Nos escondemos Y, oye Vamos a entrar aquí Vamos a por esos cristalitos Que si es verdad que están aquí Me vamos Uff Me va a dar Me va a dar Una alegría bastante grande, eh Si no me equivoco Estaban en la segunda planta Al fondo No he mirado el vídeo, la verdad Pero creo que puedo encontrarlos, eh Ahora tendré que hacer un corte Y mirar el vídeo Ya, ya me imagino yo Ya veréis Como se nos va a liar la cosa Ahora vamos Vamos bastante bien equipados La verdad Si no me equivoco Ahora por aquí Luego la de izquierda Y bajábamos, ¿no? Va, tío Estas zonas Me dan un miedo Vale Vamos a colocar esto aquí Vale, creo que era por aquí, eh Ah, claro no ¿Cómo no va a estar el aspecto ígneo? ¿Cómo no, chico? Claro que siempre Vamos Realmente digo que soy un poco tonto Porque teniendo yo Cubos de lava Vale, pero ahí al fondo creo que no era, ¿no? O no parece al menos Ya que la zona justamente esa brillaría, vaya Vale, mira, justo ahí Uy, se me ha quemado la experiencia Ahí está Vale, vamos a iluminar esto Vamos aquí a ser rápidos Vale, cargarnos el spawn Coger el cofre Vale, vamos a llevarnos el cuero Vale, a ver Esto me lo puedo llevar de este color Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 chicos Que nos podemos llevar este... Este barro Ostras Estamos en la 12 O no, 39 Es para saber un poco Donde aparecen estos Spawns Y donde encontrarlos, claro Entonces, eh... Estoy viendo que, claro Si aparecen aquí Lo tengo yo muy claro Supuestamente si rompo aquí Debería de haber más Al otro lado, ¿no? Vale Las teorías ahora mismo Acaban de desaparecer Bastante Como acabáis de comprobar Y la cosa es que Yo no sé si Solo vimos esto en el vídeo Yo creo que en el vídeo Solamente se veía esta parte, eh Entonces Si esto en el nivel superior Es dungeon Vale, vamos a seguir por aquí A ver que encontramos Pero esto es dungeon Y forma parte de otra cosa Totalmente distinta Pero Yo no sé si hacia abajo Porque un bioma Así Salido en mitad de la nada No es normal Entonces, las teorías que tengo es Vale, hemos encontrado La zona de los cristales Pero no hay cristales Entonces, quizás este bioma Estaba aquí Pero claro, es que ha salido dentro de la dungeon O sea Vamos a buscar un poquito más Si queréis Pero yo recuerdo Que solamente había un Ahí al fondo no se ve Hay algo con unas partículas Que no me molan un pelo, eh Ahí al fondo no se ve, si os fijáis Ahí al fondo no se ve Vale, vamos a dejar eso así Vale, vamos a dejar eso así Yo he venido por aquí Vale, en el fondo no entramos Esto es la lesbian Lesbi Ehm Vamos a dejar aquí dentro cositas Que seguro que no la aprecia Vale A ver, está siendo de noche Vamos a dormir y ya está Voy a dejar aquí la cama En caso de que la lie y muera Apareceré por lo menos aquí al lado De la piada lesbi Vale, a ver Ehm Yo no es por darme por vencido Pero creo que O sea, creo que es lo que hemos encontrado Lo que buscábamos Ah, se me han olvidado las pociones de fuerza ¿Por qué ese tío tiene como un aura extraña? ¿Lo habéis visto? Como que está chetado, ¿sabéis lo que os digo? Tío, oye, se me quema la dungeon, tío Estás a un golpe, no te me quemes ¿Me ha dejado corazón o qué me ha dejado? Vale, a ver Para acabar con eso lo único que hay que hacer es esto, eh Vale tío De verdad Le matamos a palos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí De verdad, los pequeños son los que más tocan las narices, de verdad Tampoco te demoras muy rápido, que si no pierdo la experiencia, eh Ahí estamos, ahí estamos También os comento que cada uno de ellos debería dar un montonazo de experiencia y no nada, eh Para trabajar con protección contra proyectiles Vale, chicos, eso es lo que estábamos buscando nosotros Muy bien Bueno, pues localizado, ¿no? Vale, entonces según nuestros cálculos deberíamos seguir en esta dirección Vale, chicos, pues muy bien, eh Muy bien Hemos insistido, yo me hubiese ido, la verdad Tenía pensado irme, pero he dicho, bueno, vamos a mirar en todas partes a ver que encontremos algo Mirad la pala, lo que os digo, lo rápido que se... Vale, no quiero liaditas Vale, la lava, la verdad, es que me sirve aquí Bueno, lo que me sirve encima, como tengo empujo en la espada Vale, 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 a ver si para de venir aquí enemigos Están quemando todos, ¿no? Vale, vamos a dejar esta zona así Y a ver si la podemos pasar por aquí Vale A ver, si nos fallan los cálculos deberíamos de dar a parar ahora mismo en la otra parte del araño, ¿no? Mira ¡Ojo, un escudo, eh! Yo no tengo escudo, fíjate Muchas gracias He considerado, oye Vale, pues yo no tenía escudo, así que ahora ya lo tengo Escudo, además Escudo negro, a ver Escudo Willy, tío, que te lo acabo de regalar, me cago en todo Es un regalo Bueno, si es escudo de todo menos negro, la verdad, eh Yo no es por quitarle la ilusión al que lo haya creado, pero Escudo negro no lo puede llamar, lo siento, pero es lo que hay, tío Ah, por cierto, casi se me olvida Sí, no sé si a quién habrá llegado hasta este punto del vídeo Quizás estoy ya, en este momento ya estoy solo porque no veis los vídeos enteros Pero Eh, muchas veces me ocurre, y esto es algo que me ocurre bastante Ostras Claro, no se puede hacer dos cosas a la vez Eh, me ocurre bastante y es lo siguiente Y es que, en algunas ocasiones los vídeos, eh, a lo mejor, eh, corto mal el principio o el final Y cosas así, para los que me conozcáis ya de hace tiempo, me pasa con bastante frecuencia Hay veces que en los vídeos, pues, lo que os digo, hago doble saludo Y empiezo y se me olvida a cortarlo y demás Esto es simplemente porque, eh, no me gusta ver mis... Bueno, no es que no me guste ver mis vídeos, sino que no me gusta escuchar mi voz No sé si a alguno más le pasa, pero a mí, personalmente, no me gusta escuchar la voz mía No, porque no me gusta, me parece increíble mi voz Pero, como que no me gusta, ¿sabéis lo que os digo? Hay gente que, yo que sé, no me gusta hacerse fotos Pues a mí no me gusta escuchar mi voz Entonces, se me hace un poco, eh, raro O sea, cuando empiezo a editar vídeos y demás Como que no es lo que más disfruto, ¿sabéis? Es decir, me gusta el proceso de edición Pero no me gusta el tener que editar vídeos Escuchando mi voz, ¿sabéis lo que os digo? Entonces, un poco, el porqué de... Que a veces me ocurra lo que me ocurra, vaya A ver A ver, no te flipes Que tú te vas a meter ahí para ahí dentro Y ya está Vale, a ver, poco a poco vamos a empezar a avanzar en esta zona Pero si os fijáis, o bueno, si os dais cuenta Quiero recordar que el cristal no estaba en esta parte de... A ver, ¿cuántos quedaron? Que el cristal no estaba en la parte azul Ojo, otro escudo, eh Este es bastante más bonito Vale, hemos roto el spawn Enhorabuena Enhorabuena Estáis ahí, va Oh Vale, ahí está Este no ha salido Ha flipado, eh, ha flipado Cuando uno se ha emparedado, ahí sí que flipado La verdad ¿Y sé de dónde ha venido? No, no, ahora me lo explicas ¿De dónde has venido? ¿Eh? ¿De dónde has venido? ¿Me vas a soltar un corazón? ¿Me vas a soltar un corazón? ¿Por qué me he empeñado? Suéltame un corazoncillo de esos, venga, va Vamos, suéltalo Un pico Pues esto me viene bien, la verdad, el pico, eh Vale La pregunta es, ¿de dónde ha venido este tipo? Vale, aquí hay como una parte de la dungeon Vale Quizás me estoy metiendo donde no me llaman, eh Ahora Vale, vamos a cerrar aquí Vamos a comer Vale, a ver Un poco así por partes Vamos a mirar los cofres A ver, yo realmente Solamente estoy buscando ¡Hola! Una runa He dicho ala, pero no sé lo que es, eh Pero estas bombas sí que me gustan Las plantas estas Tienen pinta de ser bastante útiles Y eso también Vale, pues todo esto a la mochila Y yo que me lo quería perder, eh Y yo que me lo quería perder sin entrar aquí dentro Vale, bueno, me encanta La verdad que lo de la mochila, tenerla aquí Es una gozada porque voy a empezar a tirar cosas, ¿sabéis? Y esto ya se encargará a Willy del futuro Que le encantan esas cosas Vamos a probar una granada Que somos aquí pargelitas Chicos Es que a veces que no sé qué os pensáis Que no vamos a probar la granada Vale, aquí otro dinosaurio Jurassic Tal La carne de zombie me decís que me la quede Pero tengo demasiado ya, ¿vale? Vale, y el disco me lo voy a quedar Vale, entonces Tenemos un disco Que lo vamos a guardar ahí Tenemos Más plantas de estas Tenemos esto Vale Y tenemos esto Perfecto Vale, pues Esto lo vamos a tirar Bueno Vamos a dejarlo aquí dentro, mejor dicho Y vale Esto y esto Bueno, pues bastante bien, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es Simplemente buscar la zona de los cristales Ya que no suele ser la misma Vale, eso ya sí que es Eso ya sí que es suerte Es decir, aquí yo no puedo controlar Si encuentro o no encuentro cristales ¿Sabéis lo que os digo? A ver Mmm... Si os digo la verdad Los cristales que yo encontré en su momento Eh... No estaban en esta zona o sí que lo estaban Yo creo que no estaban en esta zona, eh Ah, aquí he venido Estamos donde antes Madre mía, que vuelta Es decir, no estaban en... No estaban en la misma zona Estaban en una zona aparte Al lado, es cierto Pero una zona donde solamente había columnas Es decir, una zona solamente de piedra con columnas de cristal azul Estoy en pinta de que tengo que picarlo, ¿sabéis? No Pues nada, no me ha tocado nada Increíble Vale, vamos a entrar... Vamos a ver de dónde salían aquí los enemigos Porque salían como de... Uy... Que spawn más tonto Vale, pues esto para nosotros ¿Veis? Algo así tendría que ser esto Vamos a... Vamos a tener cuidado Ya que si caían de aquí Lo vamos a tapar Vale, vamos a tener cuidado No significa que... Vayamos a ser tontos Pero... Escucho un zombie por arriba, eh Vale, eh... Tengo palitos, sí Tengo antorchas también Ya ves que tengo antorchas Me voy a hacer 64, 64 y 4 Madre mía, me gasto todo Vale ¿Vale? Esto puede pasar Vale Se nos puede colar uno en la vida No pasa nada Básicamente ¿Por qué va a morir? Me ha aparecido un enderman Menos mal que no ¿Vale? ¿Soy yo? Este tipo está muy lanzado Vale, entonces Te voy a coger el cofre de aquí abajo No os preocupéis, eh ¿No sería aquí el que más esquiva? Pues tengo un escudo ¡No puedes pasar! ¡Pillarás! ¡Como lo hagas! Venga Que ya está Ahí está Vale, vamos a ir tirando esto por aquí Vamos a coger Uy, que cerquita he estado, eh Vale, papel, agudeza No hay nada que nos interese, la verdad Y esto, son todo pistones Que a lo mejor estos pistones nos los podríamos quedar, eh Uff, en realidad me da una pereza estos pistones Se me nos quedaría solamente porque A ver, estamos muy abajo ya, eh Vale Es decir, quizás esta no es la mejor zona Siento como que las daños de aquí deberían de ser mejores ¿Sabéis lo que os digo? Caída de pluma No lo quiero, la verdad Vale, aquí pueden aparecer enemigos en cualquier momento chetados Vale, hemos estado bastante rápidos Esta es la zona de las dungeons, eh Chetada Con los blaze Es que realmente No hemos venido a hacer dungeons Ojo, un pico de diamante, tío Caerme ahí sí que sería la muerte, eh Vale, yo creo que salió ahora que está tranquilo Vale, estando siempre muy atento Porque aquí pueden aparecer enemigos Me parece la pena el spawn No Bueno, fuerza a dos Si me interesa, eh Vale, que más puedo tirar Nada más Vale, cambiamos esta de lava por este de lava Nos tomamos la poción de fuerza Dejamos esto aquí Estos bloques los ponemos aquí Vale, ahí está Vale Preguntas, ¿me merece la pena? Poderme a luchar contra esta araña Esto es como uno de los corazones, ¿verdad? Mirad que color se me han puesto Vale, si empieza a aparecer un enemigo A ver Ostras, me acaba de esquivar la lava, tío No sé, a lo mejor araña esta Vale A ver A ver, hay un zombie aquí arriba Tenemos que ir solamente a picar esto, eh Va, vámonos, da igual No merece la pena Si es que hemos venido por los cristales Nos vamos por donde hemos venido y listo He sido por aquí Ahora es por aquí Realmente tenemos que explorar Explorar, eh, terreno Pero no, no estamos aquí Es decir, no hemos venido aquí a Vale, a encontrar tesoros Nos hemos llevado un pico de diamantes Que son tres diamantes, eh Se me ha encantado Vale, pero os insisto No es nuestro objetivo Esto me molesta aquí un poco Vale, esto va a ir aquí Vale, aquí nos lo hemos jugado un poquito Son súper chetados, eh Son súper chetados Vale, no hay ni nada Podemos seguir llevándonos esta parte Pero, al fin y al cabo Lo que os digo es que Mmmmm Aquí no estaban los cristales ¿Sabéis lo que os digo? Es decir Los cristales estaban en una zona Al lado De... A ver, un momento Estaban en una zona al lado de esta parte azul Pero no estaban en una zona azul como tales Sino que estaban, imaginaos aquí por ejemplo, ¿sabéis? Es decir, aquí Estaban, pero no estaban En la zona como tal O por lo menos yo no recuerdo que sea así, eh Quizás me equivoque, pero yo no recuerdo que sea así Entonces, no sé si requiere algo en especial que los cristales se... Cristalicen como tal O como, pero... Uff No... No encuentro nada Intuyo que... También os digo que si esa zona existiese Al ser de los cristales estaría iluminada, ¿no? Digo yo Debería estar iluminada, creo yo Vale, es bien raro que no nos hayamos encontrado con ningún enemigo, eh ¿Esa es la salida? ¿Esa es la salida? ¿Esa es la salida, macho? Vale, pues hemos encontrado una salida, ¿está bien? Está bien, pero no está bien porque no hemos encontrado lo que queríamos Ay... Ay, de verdad Me da rabia porque tiene... A ver, no sé si... No sé si son del mismo mod siquiera, eh Es decir, no sé si el mod del Mycelium este es el mismo mod de los cristales azules o fue simplemente una simple coincidencia, pero... Por lógica debería de ser el mismo mod, entonces si hay una cosa debería de estar la otra, pero... Pero es lo que os digo, mmm... Yo no recuerdo... Aquí me la ha jugado, eh Vale, eficiencia Esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a dejar Yo no recuerdo que estuviesen en la zona de los cristales... del... Este azul, eh Esto que... que esconde esto Vale Aquí no hay nada Poder y rompibilidad Vale Vale Entonces, eh... Podemos seguir buscando Yo, que es lo que os digo Creo que no vamos a encontrar nada Si queréis que volvamos en un futuro Volvemos Está al lado, sé dónde está O sea que no hay ningún problema Vamos a dar un último repaso Por el típico de... Bueno Willy, quizás lo encuentras ahora Pero es lo que os digo Yo creo que estaba en una caverna colindante No estaba como tal en un... En la zona azul, ¿sabéis? Si debería estar como aquí, pues... Aquí debería estar Lo único que no recuerdo es si estaba iluminado o no Lo digo por guiarme Por las cavernas en plan de... Bueno, aquí no está porque no está iluminado Vamos a picar aquí con fortuna A ver si no me salen más cabezas Pero veo que no Se me hace raro, eh Voy a picar este hierro Aunque no... No necesito para nada el hierro Pero me lo voy a llevar igualmente Vale Me da rabia Me da rabia, eh Es que hemos explorado todo lo que había alrededor Prácticamente Es decir, el resto sería... Sería coger y adentrarme Ponerme a picar yo Y... Es que es aleatorio Es muy aleatorio esto Nada, no, 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 no No voy a encontrar nada, creo yo Vale, vamos a pasar por la zona de los zombies chetados Y muy a malas nos vamos Creo que me he llevado a la cama de antes O me la he dejado, ¿verdad? Es lo que me temo Me temo Vale No tengo muchos bloques Siguen aquí estos Vale, es decir, todo lo que consigamos avanzar por aquí Sería la leche ¡Oh! 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 ¿Los veis? ¡Los veis! ¡Los veis! ¡Chicos! ¡Chicos! Están aquí Están aquí Vale Vale, a ver A ver Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay un Enderman Un Enderman que si no me equivoco Está justamente... Está chitado ese Enderman Es un endermanchetado Es un endermanchetado, ¿eh? Mira, me pilla Buah, tío ¿Y qué hago con un endermanchetado? Chicos, ¿qué hago con otro endermanchetado? Me va a reventar Es que no puedo no mirarle Si tengo que construir hacia abajo Tengo algo para taparme la cara, tío Por cierto, muchos me habíais dicho Poción de invisibilidad para que no me vean los enemigos Yo creo que solo funciona contra jugadores, ¿eh? También os comento Es decir, a ver, la lógica me dice que ese enderman Está en un spawn de enderman Pero la otra lógica Me dice que, claro Es decir, los endermans de ahora Están super, bueno, los normales, vaya Los normales con el mod Tienen la habilidad de que te cogen Y te transportan A otro lado Es decir, si me cojo un enderman Ahora mismo me te transporta a cualquier otro lado Estoy muerto, ¿vale? Eso es lo que hay que evitar Pero bueno Yo voy a venir igualmente Os lo he prometido Y aquí estoy bajando, ¿eh? Como un campeón Es lo que os digo Este enderman Yo no sé si esto es un spawn de enderman Estoy viendo cristales molados ahí Es que está chetado el desgraciado Es que el problema es que ese enderman está chetado Vale, voy a romper un montón de piedra Chicos, aquí hay un momento de tensión, ¿eh? Vale, si hago así Y miro al enderman Esto no cuenta cómo mirarle, ¿vale? Pero estamos ahora mismo En la ciudad de los enderman Vale Y una ciudad de cuevas, ¿eh? O sea, una cueva entera de enderman Y cristales Cristales de todo tipo Vale, además Es que los cristales rojos los necesito, chicos Ese es el problema Mi casa del mal no puede estar sin cristales rojos Los llevo buscando no sé cuántos episodios, ¿eh? Vale, vamos a construir No hay que mirarle Me siento como la típica película ¿Sabéis? En plan de, yo qué sé No sé, no, pero la típica película de acción Que hay un enemigo súper tocho Y hay que seguir un parámetro En plan, yo qué sé Ven con cuidado O no haga ruido Y de repente alguien estornuda, ¿sabéis? Pero no sé yo que estornude ahora Red, cave, cristal Bueno, bueno, bueno A ver, pasar por encima De un enderman chetado Esto ya es Otro nivel, ¿eh? Vale, ahí hay otro Por favor, me van a matar Me van a matar, chicos Me van a poner fino, fino, fino Ya verás Es que justo si no estuviese chetado Me daba más igual ¿Sabéis lo que os digo? Incluso mirábamos si eso realmente es un spawn de enderman Pero todavía como está la cosa Es que está A ver, quizás no se pueda teletransportar Vale, puedo dormir yo aquí así Como que no quiere la cosa Vale Yo sería llevármelos todos Claro Vale Vale, disculpad si el vídeo dura un poquito más Pero creo que esto lo merece Es que está el spawn abajo también, tío O es otro spawn Yo lo que creo es que ya me han visto Pero no pueden moverse Si, porque les he mirado suficientes veces Suficientes veces, ¿eh? Vale Pues oye No sé si se ha confirmado la teoría O no se ha confirmado De que Habla del Misterium este Y cristal Pero Ostras Vale Vale Disculpad si estoy más callado Chicos Pero es que esto es Que es que se me cuela un lepisma Por algún lado Y me revienta ¿Sabéis? Vale Vamos a coger todo lo que podamos De cristal Lo que os digo Y aguantamos Aguantamos como jabatos Buah Que tensión Que tensión Y como lo estoy gozando La verdad, ¿eh? Lo digo en serio Lo estoy gozando Lo estoy gozando Es que hemos encontrado Por fin Lo que hemos estado buscando Cuantos episodios Bueno Algo me ha disparado Y no me ha gustado Esto El alumión Este Se lo puede llevar otro No creo que haya sido Alguien desde ahí abajo Sí, sí, sí Ha sido ¿Sabéis cuando hay uno morado? ¿O es el rojo con el azul? Esto Esto sí que es aprender Azul y rojo Morado Si te he transportado a alguien, ¿eh? Buah Chicos Si esto no es fe No sé lo que es Lo que será fe Pero Tengo esto Que le da fuerza Es decir Yo disparo a un enderman Y le doy fuerza Que bien, de verdad Vale, chicos Creo que voy a romper Es que está todo Vale, necesito bloques, ¿eh? Vale Vale Vamos a intentar quitar esto Colocar esto aquí Si viene alguien O sea, lo suyo es que no nos empujen por la espalda Pero bueno, es muy difícil que salgamos de aquí Sin morir, ¿eh? También os comento Vale, eso es lo que tenemos que evitar ¿Vale? Eso lo tenemos que evitar Digo, por favor, que hemos llegado Nos vamos Nos vamos aquí Hemos aprendido la lección Hemos aprendido la lección La hemos aprendido Ya está Ya está Sin más Aprendida, ¿eh? Aprendida queda Aquí tiene esta el enderman Vamos a ver si no le miramos más que los pies No está el enderman Ah, es que hay cristal rojo, tío A ver, si sería tapear esa zona de ahí ¿Vale? Están disparando, ¿eh? Bueno, me está disparando Casi me vuelve a tirar, ¿eh? Vale, chicos Yo creo que en la vida Hay que saber cuándo parar Y ahora sí que lo hemos sabido, ¿eh? Vale Eso es para nosotros Intuyo que Vamos, está dañón Voy a poner un cartel Bueno, no hace falta La verdad, no creo que Es decir, si alguien viene hasta aquí Que es imposible Cualquier otro carmalense Es que ha visto este vídeo Y Me quiere choricear En cuyo caso Será castigado por las leyes de carmalar Ojo, eso que habéis escuchado Era un trueno, ¿eh? Vale Bueno, ahora hay que salir de aquí, ¿no? Hemos dicho Vale, si no me equivoco La salida está por aquí Fuen que también os digo Que mi memoria me puede fallar Tire, 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 tire Aquí habíamos estado Vamos a llevarnos un poquito de comida ¿Estamos? Como os digo Mi memoria me puede fallar Y de hecho creo que La he liado Vale, vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Dos caídas Menos de cinco minutos Esto solo puede significar una cosa Y es que Willy Te va a estar jugando Vale A ver Hemos salido Hemos subido por aquí Y hemos dicho Uy, ya estamos arriba Porque hemos empezado a subir Y cuando hemos empezado a subir mucho Yo me he extrañado Y he dicho Ostras, pues sí Nos hemos escapado Y estamos por aquí Y ahora aquí arriba ya, ¿no? Sí, parece Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Perfecto Uff Vale, pues chicos Ehm ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el día de hoy? A mí me parece genial Y es que no he acabado aquí Y quiero ver Ehm Algo más Y es primero ¿Cómo quedan los cristales? En nuestra casa Eso creo que va a ser bastante importante Y segundo Volveremos Evidentemente Ya sabéis que hay veces Que vuelves a las zonas Esto ha crecido la hierba Pero mi caballo está aquí Que no sé yo Venga, nos vamos Vamos, perdigón Vale, ahora está el bug De que hay un bloque aquí invisible Vale, esto es por lo que os digo Porque va demasiado rápido ¿Veis? Aparece que hay un bloque Aunque en realidad no lo esté Porque pica Porque quita demasiado rápido Los bloques Pero bueno Es que mirad lo que tratamos En llegar a casa ¿Eh? Pum, 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 pum Por un pompón Encima podemos comer a la misma velocidad Sin problema Vale, 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 perfecto Vale, 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 vale Ya sabéis que esto puede ser, evidentemente, lo que pueda ocurrir, ¿eh? Pero bueno, vamos para allá Metemos el caballo Esto de mi frente es un creeper, no lo es, ¿vale? ¿Vale? Y chicos, ha llegado el momento de ver cómo quedan estos cristales, ¿eh? Míralo, míralo, míralo ¿Vale, aquí o arriba? Yo creo que arriba, ¿verdad? Arriba lo vamos a poner Arriba, arribita, lo vamos a poner Increíble, de verdad, ¿eh? Increíble Increíble, increíble, chicos, lo bien que va a quedar esto ¡Uh! Tengo ganas, ¿eh? A ver, de cómo queda A ver, sé que no va a quedar entero, ni mucho menos, pero, ostras Ostras, ¿eh? Esto ya sí que empieza a ser más una guarida del mal Pensé que me había dejado la mochila Vale, me había preparado aquí unos cuantos bloques Para terminar la casa Porque me la he dejado un poco a medias, la verdad Esto, bueno, lo quería terminar en un episodio Pero, bueno, terminaremos en otro momento Aquí también hay que terminar esta zona de aquí Pero antes de nada vamos a ver si conseguimos Lo que viene siendo la última parte del... Bueno, o sea... Uy, está haciéndose de noche Vale, necesitamos solamente el último corazón, ¿vale? Para conseguir ya, digamos, tener uno más Y ver de qué color es la siguiente barrita Que a mí, por lo menos, me pica la curiosidad Esto aquí Estas antorchas aquí Vale, vamos a dormir Ahí estamos ¡Ojo, eh! Telita, 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 telita No sé lo que habrá durado el episodio, sinceramente Pero quizás se nos haya largado un pelín Me da rabia porque cuando hemos estado fuera El juego no lo ha reconocido Ya que estábamos demasiado lejos Y no contempla el hecho de que hayamos estado en otro lado Lo cual significa que no han crecido Prácticamente ninguna de las ovejas De hecho, es que de mía De hecho... A ver, voy a quitarme el escudo Vale Vale Muy bien, eh Muy bien, muy bien Perfecto Vale Pues nada, me falta solamente matar esta oveja En cuanto me crezca, diría yo Y ya está Vamos a matar estos de aquí A ver si alguno me da un... Me da un corazón Que me da una alegría, vaya Venga, va Soltadlo, soltadlo Sé que lo queréis Ostras Hemos tenido bastante mala suerte, eh Porque yo he estado aquí Bastante rato Y me he sacado 12 Y ahora esto de aquí Habéis visto Oye Bastante tiempo intentándolo Y no me ha tocado ni uno Escudo negro O escudo nuevo A ver Este escudo Este mola también, eh Este mola va también Vale, pues sí Que os vamos a dejarlo aquí Creo que ha sido un episodio bastante perfecto La verdad Si os ha gustado el vídeo Agradecería que lo votarais Dejar un buen like Y nada Ahora os aparecen en la pantalla Otros vídeos que podéis pintar Un saludo a todos Y adiós ¡Woo!